De una chiquilla yo me enamoré, aquella tarde que estuve en el mar Tiene su cuerpo tan frágil, sensual, y me enloquece su forma de andar Cuando la miro pasar junto a mi, siento mi pecho aumentar su latir Tiene su cuerpo tan frágil, sensual, y me enloquece su forma de andar Linda muñequita ya no juegues más, con mi corazón que solo te quiere amar Linda muñequita ya no juegues más, que mi corazón ya por ti quiere llorar Linda muñequita ya no juegues más, con mi corazón que solo te quiere amar Linda muñequita ya no juegues más, que mi corazón ya por ti quiere llorar De una chiquilla yo me enamoré, aquella tarde que estuve en el mar Tiene su cuerpo tan frágil, sensual, y me enloquece su forma de andar Cuando la miro pasar junto a mi, siento mi pecho aumentar su latir Tiene su cuerpo tan frágil, sensual, y me enloquece su forma de andar Linda muñequita ya no juegues más, con mi corazón que solo te quiere amar Linda muñequita ya no juegues más, que mi corazón ya por ti quiere llorar Linda muñequita ya no juegues más, que mi corazón ya por ti quiere llorar Linda muñequita ya no juegues más, que mi corazón ya por ti quiere llorar Linda muñequita ya no juegues más, que mi corazón 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 ya no juegues más